De agosto hay un portal que se llama Portal de León. ¿Qué es eso? Es un portal como, justamente con la energía de Leo y demás, como para aprovechar a sembrar. ¿A atraer? A sembrar. ¿Cómo a sembrar? ¿Qué sería? Claro, a plantar semillas nuevas, de conciencia, de como metas cortas cumplibles o a largo plazo. Está bueno escribir, es la temporada de... Y lo de la canela. Sí, yo a nosotros el otro día nos dijo Romy que nos podemos limpiar con un huevo. ¿Me acordás? Sí. Lo quería hacer, pero yo lo quiero romper al huevo. ¿Para qué lo querés romper? Ay, Romy, porque lo quiero ver. Romy lo dice y lo rompí. Que te lo explique. ¿Cómo se limpia con un huevo? No, porque ella dice... Bueno, dale, contanos cómo. Yo lo que hago una vez al mes más... Creo que te lo había recomendado. Sí, sí, yo lo hice. ¿Y lo rompiste? No. No, a mí me desespera. Yo quiero ver el huevo. Es que se lo rompió y me dijo que no se te rompa. Es que ¿para qué querés ver? Ya está, te sacás eso de encima. ¿Qué te importa ver qué quedó, qué no? O sea, qué tenés o qué no. Lo importante para mí es que no estés. Porque si no vas a seguir como con esa rueda. Claro. Claro, igual si ves lo que hay y por ahí no está tan bueno, te quedás mal por ahí. Lo que haya no va a estar tan bueno nunca. Porque te va a purgar. Te va a sacar lo negativo. Entonces, ¿para qué te sirve verlo? Para mí lo que importa es ya está. Lo saqué. No lo tengo más. Fin. Y hace vos, tira. Se tira afuera. Claro, porque lo que dice ella es que en realidad te lo pasás por todo el cuerpo, agarra tu energía y te saca la mala energía, ¿no? Pero yo decía de tirarlo abajo en el, cuando voy a tirar la basura, llevo un vasito, lo tiro, lo rompo, lo miro, le saco una foto, lo tiro ahí. Yo no sabía. No me quedan energías en mi casa. Cuando lo hice, yo pensé que lo tenía que romper, lo rompí en un vaso con agua. Ay, Nico, ¿qué pasó, Nico? No, me quedé pensando. Porque pensé, ¿es huevo o puede ser otro producto, otro elemento? Huevo. Solo huevo. ¿Y qué hace el huevo? Lo que hace es absorber. O sea, adentro tiene vida. Entonces, es como que eso queda adentro. Ah, ok. Y tiene una piel medio porosa. Hacen concha la vida de lo que está ahí adentro. Hacen concha la vida. Pero bueno. Que perdonen los veganos. Sí, perdón. Bueno, nosotras, ¿por qué vinieron estas dos hermosas mujeres acá hoy? Y es porque tenemos una duda interesantísima. Y es, si hay algo, bueno, vamos a diferenciar. Astróloga, Joaquín, bruja, nuestra querida bruja. Pero bueno, igual nos dijeron que no. Pero, ¿qué es lo que comparten en conocimientos y qué cosas no? Porque por ahí yo tengo amigas que dicen, ay, quiero ir a tirarme las cartas. Y ellas creen que con cualquiera se pueden tirar las cartas. Pero por ahí leen a astróloga y dicen, ah, me tiré las cartas. O bruja, ah, ¿me entendés? Sí. ¿Qué es lo que se diferencia y qué tipo de cosas puede hacer una y la otra que por ahí no comparten entre ustedes? Qué buena pregunta, Sabrina Cortés. Te vas a recibir de periodista. Licenciada de comunicación. Me encantó. Sí, ya está de mentiturón. Sí, re bien. Se entendió lo que quise preguntar. Súper. Que lo hice re largo. No, no, no. Mega. Le hiciste muy bien. En realidad, las dos compartimos el trabajo con energías. Y el trabajo con otro. ¿No? El servicio, digamos. En donde utilizamos la percepción y la intuición. Claro. Trabajo con energías, pero yo con una carta natal. O sea, yo tengo un mapa. Un código que es de cada uno. Que puede estar consciente o inconsciente. Y voy, en realidad, el astrólogo, la idea es potenciar tu propia energía. Yo no quiero tener a alguien adelante que me diga, ah, sí, sí. Confirmo. Ah, confirmo, soy eso. Si no, como, bueno, ¿qué puedo hacer con toda esa energía? Y además de eso, veo procesos. Procesos son los movimientos actuales. Este planeta está arriba de tu carta natal y está trayendo todo este movimiento, como le explicaba a la señorita acá al lado mío, que procesos que está atravesando. Y me sigue pidiendo, pero yo me cuelgo. También solucionar, ¿viste? No, 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 pobre, yo me cuelgo. Ella es mucho más, me da más bola y yo a veces me cuelgo. Bueno, pisiana. Entonces, yo leo movimientos astrológicos. O sea, tengo algo concreto, crean o no crean, en la astrología, tengo algo concreto que me guía un poco. Romy trabaja con registros. Ella es canal. O sea, yo directamente trabajo sobre el cuerpo de la persona. Es como, Joaquín tiene el mapa, bueno, mi mapa es el cuerpo energético. Viendo los procesos, fechas, edades, cosas a resolver, cosas que por ahí uno piensa que es para allá, pero hay que ir para allá. Yo te voy a incomodar. Joaquín por ahí es más amorosa. Yo soy amorosa, pero te voy a llevar a donde no querés ir. No, vos sos muy amorosa. Le voy a contar algo.